De nuevo aquí en esta cocina, que esta vez Colazo nos trae unas costillitas como ya nos había adelantado. Colazo, el momento. Bueno, acá hay unas costillitas espectaculares, como yo les dije, que uno siempre consigue con el socio carnicero. Vamos a hacer unas costillitas cocinadas aquí en este ovalado de hierro que ya tiene, ¿cuánta cocina, José? Y creo que casi 82. Sí, bueno. Y también vamos a hacer unas papas tipo al plomo, que vamos a comenzar a hacer esas porque esas van a llevar un tiempo más largo en el horno. Papel aluminio. Importante saber organizarse según los tiempos de cocción de cada cosa. Totalmente. Bueno, y acá tenemos dos presentaciones, la parte opaca y la parte brillosa. Acuérdense que la parte brillosa es la que tiene que tener contacto con la comida porque esto brilla porque tiene un producto que le separa al aluminio de la comida. Y la parte opaca es la que queda afuera. ¿Vos sabés qué importante eso que dijiste? Qué buen dato. Yo le metía nomás el rollo como sea. No, no, no. Realmente siempre, vos hoy... ¿Dónde queda más linda? Ahora, lo que yo no sé si es que realmente hay alguien que se haya intoxicado, pero si tiene un producto, respetemos nomás. Espera, ¿y la parte brillante entonces tiene que estar por el alimento? La parte brillante es una lámina que se le pone para separar el aluminio del alimento. Ok. Ah, un ratazo. Bueno, acá ponemos unas papas previamente hervidas. No vaya a llevar mori poca moussara. Previamente hervidas, vamos a cortarlo un poquitito aquí, en el medio, ahí. En cruz. Sí, en cruz, con piel, por supuesto. Agarramos un pimentón verde, quemado un poquito acá en la hornalla. Y le colocamos aquí entre la papa. Ahí. Acá le agregamos unas cebollas fritas, que Mauri hizo con mucha tranquilidad, porque a mí lo que me falta es paciencia. Y le agregamos una sal, unas cuantas cositas de sal gruesa. Ay, qué rico. Buena cantidad de manteca. Ahí. Son como esas papas rellenas que sirven en Estados Unidos. Sí. Exactamente. Wow. Exactamente. Ahí, el trapo, Mauri. Queda rico agregarle crema ácida también, ¿verdad? Puede quedar muy rica agregarle crema ácida. Ahí ya uno le puede ir haciendo según su gusto, ¿verdad? Lo que quiera. Las papas tienen que estar muy blandas. Tienen que estar hervidas, no a punto de puré, pero a punto de poder cortar. Y hacemos la misma cosa con esto. Vamos a hacer tres papas. Sí, yo quiero probar. Sí. Un, dos, tres, vos no. No. Yo también, igual que José, comencé la dieta hoy. Ah, qué mentiroso. Yo sigo, sigo. A mí no me hagas colasor. Bueno. Ahí. Te tenés que ir al consultorio de Anne. Cebolla. Hagan esto, porque miren lo fácil que es, ¿eh? Cierto. Y lo riquísimo que queda. Para hacer la cebolla, cortaste bien finita la cebolla, ¿verdad? Y después le tiraste algo para, no sé, una salsa. En aceite directo, aceite de girasol. ¿Directo? Sí, bien caliente. Nada más. A esto le acabo de poner pimentón ahumado, dulce. Siempre de Mickey. Por supuesto. Tenga garantía de sabor. Aquí. Y esta tercera le vamos a colocar la misma cosa, pero le vamos a agregar, aparte del pimentón, un poquitito de perejil también. Le abrimos otra vez aquí. El locote. ¿Dónde está? Acá está. La cebolla. La cebolla. La sal. Sal gruesa, ¿eh? Sí, sal gruesa, manteca. De Mickey siempre. Y unos perejiles. Aquí. Entonces. Puedes hacer diferentes rellenos también en cada uno. Claro. Estoy pensando en ponerle panceta frita. Le puede quedar riquísimo. Va a estar buena. Le puede quedar riquísimo. Acá. Entonces estas tres papas ya entran al horno. ¿Cuánto tiempo? Más o menos un horno bien fuerte. Unos diez minutos. Ah. Sí, ocho minutos. Porque la papa ya está hervida. Claro. Y acá vamos a entrar con sal gruesa. Sí. No hay que preocuparse. Quiero esa bandeja que tenés. Sí, ¿verdad? Sí, espectacular. Así completa. Sí, sí, sí. Bien seco. Sí. Pimienta negra. La pachanga será. ¿Sí está acordada? ¿Hueso tiene, verdad? ¿O tiene huesito? Sí, tiene huesito. Esto se ve que es un animal muy joven porque tiene los huesitos pequeñitos. Vamos a ponerle pimentón también. De Mickey, por supuesto. De Mickey. Y aceite de oliva aquí. Esta cantidad de sal que le pusimos vamos a ir pasándola al otro lado. Y así con esta grasa del aceite, más la que tiene la propia carne, vamos a ir colocando en nuestra sartén. Vamos a ayudarnos con un poquito más de aceite ahí porque... Importante la humedad que tenga para soltar también lo suyo. Sí, para soltar lo suyo y para que no se queme sino que se cocine. Bueno, yo voy a ir lentamente colocando acá esto con una sartén ya bien caliente y mientras le voy a dar el espacio a la reina del programa, a la capitana del Instagram y a mi hermano José para que le pregunten qué haría con todo el desayuno y el almuerzo. Cierto. Ahora nos va a contar la merienda y la cena. Por favor, completame la dieta, Ane. Para terminar así como ella. Claro, se quiere comenzar la dieta de él por eso, ¿verdad? Dice, sí, hoy se quiere comenzar. No, ya ha empezado. Ya arrancó, ya arrancó. Pero en serio, ¿qué por ejemplo sería una merienda ideal? Si uno cena muy tarde, entonces suelo recomendar dos meriendas. Una de media tarde, como las tres más o menos. Sí. Puede ser una fruta, puede ser queratina, puede ser yogurte. Un café con leche puede ser, o ese no anda tanto. Sí, puede ser. Pero es para aguantar justamente la merienda. La merienda entonces voy a las cinco, las seis, las siete más o menos. Si uno cena las nueve, las diez. Claro. Que no es lo recomendable, pero hay casos de pacientes que no pueden cenar antes. Ay, yo no aguanto, yo, bueno. Lo dices tú de la merienda. Nosotros hemos tenido la semana pasada la selección de Brasil. Ajá. Hospedada. Y ellos hacían cuatro comidas, no cinco comidas. Cinco comidas. Era desayuno, almuerzo, merienda a las cuatro, cena a las siete y merienda a las nueve y media, diez de la noche. No hacían media mañana. No hacían media mañana entonces. No. Hacían media tarde. Capaz, entrenaban en esa hora. Claro, entrenaban por la mañana. Ah, claro. Era desayuno, almuerzo, merienda a las cuatro, cena a las siete y merienda a nueve y media, diez. O sea, es que aprendí la vez pasada que justamente cuidando los los probióticos, el microbiota y todo esto también es importante las cinco comidas, ¿verdad? O sea que siempre cinco comidas sea a la hora que sea. Es importante, es importante, sí. Entonces la merienda, la merienda puede ser proteica también, el de las cinco más o menos, cinco o seis. Ah, mira. Puede ser una tostada, algo que tenga huevos, que tenga atún o un pan que queda avena, puede ser también. Ay, qué rico, qué rico. Entonces, ver siempre que haya proteína en la merienda. ¿Y la cena? Proteína de vegetales más bien. O sea, el día siguiente ya te sentís más lirianita. Yo solo, el carburato a la noche no engorda. ¿Sabes un mito que el carburato? Mucha gente piensa, bueno, si no como la noche, voy a bajar de peso, ¿verdad? Es un mito que a la noche engorde y de día sí. Pero igual al sacarle de la noche el carburato es como te sentís mucho más deshinchada al día siguiente. Cierto. Te sentís más motivada, te vas al gimnasio. Bien. Bueno, igual más carbohidrato entonces a la noche. Claro, si en el día está bien calculado el carburato, no hay problema con eso, ¿verdad? Bien, bien. ¿Y acá qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos? Bueno, les cuento lo que hice hasta ahora. Atentamente escuchando yo lo que estaba hablando. Sí, voy a implementar todo eso a partir de hoy en mi día. Me voy a convertir en una persona sana. Gracias a la recomendación de la licenciada Walden. Bueno, acá tenemos costillitas de res cortadas tipo banderitas con esos cortes que anteriormente decíamos con solamente carne argentina. Bueno, en Paraguay hace muchísimo que tenemos ya esta misma calidad, inclusive mejor. Una de las mejores carnes del mundo. De alto. Un amigo carnicero me cortó bien finitas las costillitas. Le puse sal gruesa, pimienta negra, pimentón ahumado, un poquito de aceite de oliva y después le volví a agregar un poquito de aceite de oliva acá y le coloqué de un solo lado. Las costillitas bien de costado. Estas costillitas tienen la paleta pepó o la tapa del asado, digamos, pegada ahí. Por eso es que son finitas y anchas. Voy a dejarla acá que empiece a brotar la sangre acá de los huesos. Cuando vos te das cuenta que por los huesos empieza a salir la sangrecita, ese es el momento de darle la vuelta, la costillita para poder tener una jugosidad interesante y el colorcito rojo que José y yo tanto buscamos. A mí también me encanta. Y que tratamos de convencerle a todos los comensales que de esa manera se comen y no una suela de zapatos. Ese es el punto de la pasta. Bueno, acá lo que vamos a hacer para darle un poquito de jugosidad también extra a nuestra carne, vamos a agregarle una cantidad de verduras que han sobrado, que la vez pasada hicimos la misma cosa en casa con Ana. Sí, de todo lo que sobró. Todo lo que sobró, piel de ajo, piel de cebolla, semillas. Para mí fue la primera vez que él agarra y hace su caldo y tira del ajo entero la cebolla con la cáscara. Así es. Sí, acá se guardó todo, siempre se guarda eso porque es para el caldo. Sí, entonces acá vamos a hacer un caldito de verduras que hicimos acá, vamos a licuar y después vamos a colar y eso vamos a utilizar en nuestra carne para darle un sabor extra y también una jugosidad diferente. Hay que tener cuidado, no licuen con el caldo caliente porque es demasiado peligroso que eso te salte y te queme, puede producir un accidente muy grande, te puede quemar toda la cara, los ojos, así que con mucho cuidado. Dejen nomás con tiempo porque o si no se puede volver peligroso. Y otra cosa, en vez de tirar, como les dije, sacame, Maury, no quiero desarmar eso, en vez de tirar, ustedes pueden hacer los caldos ya con tiempo y congelan estos caldos. Ah, mira. Claro, congelan en botellitas. ¿Colado o antes de colar? No, colado ya. Colado, ok. Y con estos caldos, con estos caldos vos vas a hacer, vas a cebar tu risotto, vas a cebar tus pastas, vas a hacer tus guisos, vas a darle un poquito de todo. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿eh? Bueno, ahora sí. ¿Qué tiramos? Acá ya vemos, no sé si es que se puede ver cómo la sangre ya salió al otro lado y acá comenzamos a dar la vuelta. Ah, miren este colorcito. Dios mío. Sí, sí, sí y sí. Ah, Dios. Esta es la verdad. Bueno, miren lo que es esto. Miren lo que es. Una locura. Qué buen color, qué buen aroma. Sí, miren lo que es. Qué buen hambre que tengo. Una belleza. Acá está. Y estamos a las 12 menos 10, 12 menos 20, no sé qué hora es. Pero ahí la agregada. Ahí. Y ahí le dejamos. Y mientras tanto nosotros vamos a hacer una gremolata. La gremolata, 5 condimentos. Perejil, 5 ingredientes. Perejil, limón, ajo. Aceite de oliva y sal. Ok. Vamos a hacer limón. Perejil. Un ajito. Ahí. ¿Vos solés hacer este tipo de salsitas y de eso, Anne? ¿O sos más tipo lo que sea rápido? Soy todo lo que sea rápido. Muy bien. No tengo tanto tiempo en el día a día. Limón. Los fines de semana de repente. Los fines de semana, sí. Sal. Y aceite de oliva. Eso nomás. 5 cosas, 5 ingredientes. Gremolata. Una emulsión italiana riquísima que se usa para los pescados, para las carnes, para los pollos. Tiene son las de 5 ingredientes. Perejil, limón, sal, aceite de oliva y ajo. Ahí, Mauri, ya nos van a encargar de limpiarnos. Mauri, cuando hay que limpiar, vos agarras y llevas todo para allá. Eso. Acá te pregunta algo, Anne. ¿Lo haces con la procesadora o le dejas así mismo? No, no, así con pedacito. Así con pedacito. Así. Ahí, esto voy a poner en el plato, ¿ven? Qué rico. 5 ingredientes. Y ahora vamos a sacar, sí, las papas. Sí, yo estoy concentradísima en tu receta. Sí, Pau, totalmente. Acá, Anne, yo te quiero contar, vos que sos la invitada y la protagonista, de este día hoy, por ejemplo, número 85, que acá yo tengo una música que yo suelo pedir. Ay, Dios, qué rico se ve. Que me colocan cuando yo voy desnudando mis platos. ¿Quieres escuchar esa música? Sí. Ahí, enseguida. Ahí. Es súper rápido, cocinaste la carne. Así de rápido, jugosa la carne, riquísima. Dios mío, qué pintaza tiene, ¿eh? Ahí, mira lo que tú ves. Una belleza. Ahí. Y esto ya trae alegría. Sí, sí. Esto trae alegría y, como les dije, verdad. La verdad está acá, en estas costillitas. Bueno, y ahora sí, se preparan las músicas, se bajan las luces y comienza la parte problemática de la cocina. Hay una parte que no se va a dejar. Adelante, directo, la música, por favor. Sí. A ver. Dios. Ahí está. Dios. Fíjense ustedes, estas papitas. Ve, ve de la casa. Cómo van a acompañar. Ahí, con esta sal gruesa. La manteca, una con pimentón, otra sin pimentón. Todas con locote. Ahí está. Aquí. Dios mío, lo que es esto colapso. Qué delicia. Aquí. Y después, como plato final, como parte final. ¿Cómo se llamaba el plato? Costillitas. Costillitas. De res. De res. Y acá le ponemos una gremolatita. Wow. Que es lo que entrega la última parte de mi corazón en este plato. También van las papas. Qué bien huele. Yo no sé, yo estoy sonriendo, pero es tanta emoción de comer esto. ¿Verdad? Ah, ella cree que va a comer. Nosotros hay un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Capos. Bueno. Vamos. Acá tenemos costillitas premium de res, de unos terneritos tiernos, riquísimos, con la paleta pepó, con la tapa de asado y con unas papas hechas al plomo ahí en el horno, un horno caliente que tiene sal gruesa, pimentón, cebolla, perejil, locote, lo que quieras. Y ahí Ana dijo hace rato un muy buen tip de colocarle también unas pancetas y unos quesos muy ricos. Así que esta es mi opción de hoy, mi querida Paola. Por favor, vamos por acá, por favor. Bueno, hacemos un abanico de cuáles fueron los platos de hoy, cuál fue el tuyo, que fue el primero. ¿Y lo has visto? Sí, sí, sí. Y preséntale. Ahí estamos con la colita con zapallo, sería y puré. Así es. Te resumo, yo te presento así, yo quería darle a él para que le haga todo el rico. Colita de cuadril braseada en la olla, con puré de papa tradicional y un zapallo rostizado. Así, señora, nos venden en el restaurante 100.000. Yo, papa con tal cosa y 50. Bueno, después vamos con el mousse. Sí, el mousse de limón hicimos, sí, ahí estábamos, muy rico también. Hace cinco minutos. Con unas galetitas tipo María. Sí, con las galetitas tipo María. Y después tuvimos la costillita de res. Unas costillitas de res riquísimas, cocinadas en sartén, así una sartén de hierro, bien caliente, súper fácil, súper sencillo. Y una papa que ustedes muy bien vieron lo fácil que son. Y son unos platos, como dice Paola, normalmente de 50.000, pero cuando le hablamos toda la mentira que tiene cada uno, le va a dar un 100.000, 130.000, ¿verdad? Muy bien. Bueno, un aplauso, por favor, para Anne Gualde, que estuvo con nosotros. Qué gusto tenerte, Anne, nuevamente. Gracias, gracias a ustedes. Pasé súper linda. Sí, y después nos vamos todos, después de comer todos estos platos, nos vamos todos a lo de Anne. El lunes a la mañana, pasaba mañana, por favor, a las 8 de la mañana, yo quiero ya un turno. No, 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 bueno, gracias de verdad, Anne, ¿y cómo te seguimos en las redes? Anne Valde. Anne Valde, ahí está, sí, tienen que seguirla porque de verdad hace un montón de cosas. Muy buenas, muy buenas. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana domingo a las 11, ¿verdad, José? Sí, mañana un gran invitado viene, ¿no? Sí, 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 va a venir Jaime Sacher. Sí, cantante espectacular que nos animó. Gran amigo. Dentro del gran problema de la pandemia, el tipo sacó un tema que nos revitalizó todo. Cierto, así que no se lo pierdan y como siempre les recordamos que sigan nuestras recetas en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí nos seguís y ves todos los platos que hicimos hoy y que hicimos del primer programa aquí en la cocina del fin de PY, ¿sí? Y como siempre recordamos, ¿verdad? Que sigamos cuidándonos. Tapabocas, nosotros acá estamos todos vacunados, pero igual queremos ser ejemplo para todos ustedes que se sigan cuidando, ¿eh? Hay que cuidarse, hay mucha gente que todavía no tiene su segunda dosis, que todavía ni siquiera tiene la primera, los niños, así que hay que cuidarse, esto tenemos que superarlo entre todos, ¿sí? Así que, bueno, mañana nos encontramos y siempre a cuidarse ahí en sus casas. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Este programa fue presentado por la nueva Coca-Cola sin azúcar, con un nuevo gran sabor y nueva imagen. Mickey con la obligación de ser buenos.